Saludos Yesenia, saludos, dale su pareja que hoy vamos a bailar como tiene que ser, dímelo Miguel, háblale Dime grande del encanto, de tu aroma de mujer, no me curas tu cintura, te voy a perder, por tu cuerpo la tortura, y no quiero ser, el baú solo para ella Leonardo Por hacerte mía, por no hacer caso a la gente, cuando me decían, no te enamores nunca, de una mujer gitana, esta noche de hechizo, que se resumirá Kevin saludo hermano, Kevin Gómez, mi costilla, la segunda hora, segunda hora, vamos mi gente Para que empieces a amarla, ya nunca nos pueda quedar, el internet está lento pero seguro mi gente, ya no consigue, ya toqué el primer cero y en el segundo pa' matar pues, hasta las ocho de la mañana, váyalo No me mires a los ojos, que vas a aprender, dímelo Nézri, dime No me mires a los ojos, que vas a aprender, dímelo Nézri, dime, 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 dímelo Nézri, dímelo Nézri, dímelo Nézri, dímelo N La mujer gitana, que va a tener suspiros, para que empiece esa mano, ella nunca nos duele a dar. La mujer gitana, que va a tener suspiros, para que empiece esa mano, ella nunca nos duele a dar. La mujer gitana, que va a tener suspiros, para que empiece esa mano, ella nunca nos duele a dar. La mujer gitana, que va a tener suspiros, para que empiece esa mano, ella nunca nos duele a dar. La mujer gitana, que va a tener suspiros, para que empiece esa mano, ella nunca nos duele a dar. ¡Gracias! ¡Bienvenida, mi reina! ¡Bienvenida! ¡Saludos! Amor, no sé por qué siempre pregunto que si aún te quiero, que si todavía yo de ti estoy enamorado, sí. Y siempre estoy soñando tener tu cariño muy cerca de mí, aquí a mi lado, enamorado, enamorado, ilusionado, enamorado, yo estoy de ti, enamorado, ilusionado. ¡Gracias! no déjame entrar por los apaches hermano, achaco, te quiero se te secó el pantalón, vieja oye, Frank, no puedo hacer nada ya te pasa, güey algo y más ha sido hoy enamorado de ti, ilusionado tú eres como una espinita y el corazón ha llegado enamorado de ti, ilusionado enamorado de ti, ilusionado tú eres como una espinita y el corazón ha llegado enamorado de ti, ilusionado tú eres como una espinita y el corazón ha llegado enamorado de ti, ilusionado tú eres como una espinita y el corazón ha llegado tú eres como una espinita enamorado de ti, ilusionado enamorado de ti, ilusionado yo enrique gasolina, háblale saludo a todos esos hermanos que se encuentran en Colombia muy pronto, muy pronto por allá cortesía del hermano yo enrique gasolina yo enrique gasolina, váyanlo Bogotá, Cartagena Marranquilla, Bogotá Enamorado, enamorado de ti, ilusionado No puedo sentirme, no me acuerdo No hay quien desea que estamos hablando Enamorado de ti, ilusionado No hay quien desea que estamos hablando 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 Dímelo MC, dímelo. 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 Dímelo MC, dímelo MC, dímelo MC, dímelo MC, dímelo MC, dímelo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Dímelo, Richard! 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 Nuestra relación Pero en ciertas situaciones Dímelo Luis Alame de Crescual Donde sufren sensaciones Alame Corina Sufro hoy las consecuencias Mi mundo se nubló Yo, yo siento una gran tristeza Es muy tarde, tiene mi sangre Hoy habita un mar muy grande Un pensado en el cuarto Sobre mi vida se siente Soy el único culpable Soy un caso lamentable Escuchen esa mi gente Es preferible decir que no A la Mekeli A la Mekeli A la Mekeli Ya mi vida está vencida ya Y todavía da algo y te sigue esperando En Guayaquil en el terminal Vaya Vengo al final Me voy por tu vida Mi vida vencida y me voy por tu vida Mi vida vencida y me voy por tu vida Mi vida vencida y me voy por tu vida Seguimos y continuamos mi gente Que agradable compartir con mi gente de Guarena Dios me le diga Donde quiera que se encuentre En cualquier parte del mundo Llegó el final Llegó el final Me voy de tu vida Mi vida vencida está Tengo que acertar la realidad Si te lo que me pasa Mi vida vencida está Y la canción llegó aquí Llegó el final Me voy de tu vida Mi vida vencida está A la martinsita, a la mema no lo leo Que difícil es cuando las cosas no van bien Tú no estás de mis pies o me pasa a mí también Porque hemos perdido la frescura del amor Y el respeto por nosotros Discutiendo a cada instante sin razón Qué difícil es tu amarte No comprender Conversar lo mismo Y el espanto no va a dar Porque no me dejás Que me vaya por un tiempo Sin decir El amor es la bonita cosa que yo quiero Y me voy de tu cara porque no quiero perderlo No quiero perderlo, no quiero perderlo Tiempo para poder jugar nuestras heridas Para poder llegar a la vida Nuestra vida para saber que necesitas Tranquilo, te te canto las olas, tranquilo Venga, me da vuelta A la meri, háblale Guarena, Guarena A la meri, háblale Guarena Gracias por conectarse Gracias por decir presente hoy en el especial de Valle Verde, Platini Hay muchas cosas buenas, muchas cosas buenas mi gente Hay muchas cosas buenas, muchas cosas buenas mi gente Y si no, el próximo domingo, próximo domingo a las 2 de la tarde Seguimos con los especiales de Raúl Toro para ella Sé que no se puede, no se puede olvidar Intentando a cumplir esto Y yo ¡Gracias! 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 Quieren mi gente Y le bendiciones a todos esos hermanos Que se encuentran regados